Muy buenos días amigos, es un placer para nosotros, de verdad una honra poder presentar a todos ustedes en esta mañana el personaje principal de nuestro programa. Se trata de la doctora Milagros Ortiz Bos, vicepresidenta de la República, secretaria de Estado de Educación. Y en esta mañana tiene una importancia capital su comparecencia porque precisamente estamos ante el inicio del nuevo año escolar y el país está inmerso en todo lo que tiene que ver con la apertura de algo tan trascendente, tan importante como es el inicio del año escolar, la continuación del proceso educativo que tiene que ver tanto con el futuro de la República Dominicana. Y por eso damos la bienvenida a la señora vicepresidenta de la República, encargada de la Secretaría de Estado de Educación, para conversar con relación a todo esto en la mañana de hoy. Buenos días doctora. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos dan de tener una entrevista que más que una entrevista es una conversación con la Nación sobre el proceso de apertura de las clases. ¿Cuál ha sido el camino transitado para poder decirle hoy a la Nación que comenzamos el año escolar? ¿Se han podido obviar muchos obstáculos? Sí, sobre todo el del déficit fiscal, porque realmente una apertura de aula de clase necesitaba un refuerzo presupuestario de recursos importantes y ciertamente el Presidente de la República ha tomado la previsión de ayudarnos a tomar recursos, a prestarnos, a facilitar los recursos para hacer lo posible. Ese es un inconveniente que ha sido más o menos salvado. Una decisión presidencial de definición de que ciertamente la educación es la primera prioridad de su gobierno, de nuestro gobierno. Segundo, la incorporación masiva de las Fuerzas Armadas también por disposición del Presidente y de la Policía Nacional con el apoyo de los jefes militares a todo lo que ha sido la limpieza de las escuelas. A la incorporación masiva de la ciudadanía. Todos los grupos de padres y amigos de la escuela, los comités de mantenimiento de las escuelas, junto con las direcciones de cada centro, los de distrito y los regionales, están en esa actividad. Y ciertamente podemos decir que hemos hecho una solicitud de apoyo a los ayuntamientos, a los clubes de madre, a los clubes de las juntas de vecinos, a la iglesia, pidiendo que se nos faciliten locales para poder dar cabida a todos los niños. Porque hemos recibido este proceso con tres mil aulas a medio terminar. Entonces nosotros creemos que ha sido un gran escollo que estamos venciendo. No quiere decir que no tenemos problemas. Tradicionalmente la escuela dominicana abre con muchos problemas. Problemas que se resuelven en tres y cuatro veces. Nosotros aspiramos a resolver lo que se nos estén presentando de manera inmediata. Si es que la ciudadanía, los padres, la sociedad dominicana entiende que la educación es una responsabilidad del Estado, de los maestros, de la escuela, pero también de toda la sociedad. Otros inconvenientes que teníamos era que por falta de contrapartida, algunos recursos que eran necesarios para esta petrolera escuela, de clases. Entonces estaba usando, el presidente dispuso de 10 millones de pesos para poner en activo lo más importante. Y esta semana estaremos poniendo las contrapartidas que hacen falta para dos o tres programas importantes, como es el de la solicitación del PRALET con la cooperación española, la cooperación japonesa, y la cooperación inclusive importante de la GTC alemana y del Banco de Reconstrucción Alemán. Otro inconveniente es que encontramos 199 furgones de bienes para la educación en los aduanas. Y eso pues naturalmente tiene su pro y su contra, porque encontramos esos bienes que estaban ahí. Pero tenían meses pagando recursos por no manejo inmediato, porque las compañías navieras tienen que pagar por eso un alquiler, una renta diaria casi. Y hemos encontrado en las compañías navieras una ayuda increíble. Yo quiero decir que Bairrán y la marítima dominicana, que se llama, han hecho un gran esfuerzo para ayudarnos en este sentido. Y las autoridades, por qué no decir que Vicente Sánchez Baré y don el queridísimo García Duvergé, Aníbal García Duvergé. Ha habido un conjunto de esfuerzos en el que participa todo el gobierno, la gente que tiene que ver con el presupuesto, la Contraloría de la República, el Secretariado Técnico para vencer dificultades. Entonces hay cosas que hemos vencido. Yo creo que por primera vez vamos a tener en la primera semana todos los registros escolares y los calendarios, que siempre llega a pantalla la escuela. El calendario que es lo que nos ha obligado a nosotros a abrir el día 4. Nosotros realmente podíamos decir al país que íbamos a abrir dentro de 7 días y el país lo entendía. Pero había un calendario escolar para el día 4 y nosotros hemos querido demostrarle a la nación que hay que comenzar a cumplir con los horarios de la escuela. Por eso el acto de ayer fue un domingo, un acto simbólico de apertura de clases. Porque el presidente Mejía, tal y como le expresa, no quería que se pierda un día de clases en todo el país. Después teníamos que cambiar o designar las autoridades regionales y distritales que nos van a acompañar en esta gestión. Cosa que yo defiendo. Por la siguiente razón. Porque nosotros tenemos una visión de la participación ciudadana, de la descentralización, que no tenían las antiguas autoridades. Entonces yo que pienso en la descentralización, en la participación ciudadana, tenía que conformar equipos para esta época. Y las novedades son que, por ejemplo, con un procedimiento que nos ha elaborado en equipo, pero ha estado a la cabeza de doña, la licenciada Clara Joa. Estamos mandando a los distritos escolares, con las estadísticas, los promedios, los precios, los costos, los procedimientos, el acta de selección, el acta de compra. Todo el procedimiento para comprar los materiales que tienen que ver con el mantenimiento de la escuela, la limpieza de la escuela. A que se compre en todos los municipios. ¿Por qué? Porque queremos descentralizar y hacer que también a los municipios lleguen circulaciones económicas que activan la economía nacional. Sobre todo en una época en que estamos moviéndonos con autoridad desde el gobierno. Y eso obligaba a tener una mentalidad diferente. No descentralización, sino descentralizada. Y aunque lo estamos haciendo en una sola parte, porque es muy pronto, si este requerimiento que hay que hacerlo con el comité de mantenimiento de la escuela, con la dirección de la escuela, con los profesores, y con los miembros de la iglesia que nos quieran ayudar en esto, y las autoridades municipales, estaremos dando un paso en la descentralización de la escuela. Así que tenemos inconvenientes, lo vamos a tener, pero yo aspiro a que lo resolvamos entre todos. La responsabilidad de la escuela es una responsabilidad de la nación. Los libros de registro van a llegar temprano. Los libros todos van a llegar en un mes, cosa que no se conocía aquí desde el anterior. Tenemos problemas generados con los libros de media. Difícil de resolver, pero lo estaremos resolviendo. Así que, a inscribir a todos los niños que lleguen a la escuela. Nadie se debe quedar en un gobierno como el de Hipólito Mejía, que habla de inclusión, no de exclusión, de participación. Iremos resolviendo los problemas que se nos presenten en el curso de los próximos días. E igualmente, los jóvenes que no tengan el resultado de las pruebas nacionales en la mano, hay que dejarlos inscribir porque también en 15, 20 días estaremos resolviendo ese problema. Y creo que será la última vez que en este país va a haber problemas con los resultados de las pruebas nacionales. ¿Y la recepción cuál ha sido con relación al aporte de alquileres de locales, de préstamos de locales? De préstamos maravillosos. De alquileres tenemos algunas dificultades porque el gobierno no pagaba los alquileres. Tenemos dos años de atraso en los alquileres y mucha gente tiene miedo de alquilar a lo mejor el único medio de su vida a un Estado que no es cumplidor de la palabra. El presidente nos ha puesto una pequeña provisión de fondos para ser flexibles en este proceso y ciertamente nosotros tenemos que tener una capacidad de negociación. Y la ciudadanía le toma desconfianza a un gobierno que debe 20 mil y pico de millones de pesos, que tiene un déficit fiscal. Es la fe en Hipólito Mejía, la fe en lo que todos nosotros representamos, lo que puede cambiar la actitud. Y a esa fe me quiero yo referir, a tener confianza en un nuevo estilo de gobierno que piensa que el cumplimiento de las promesas, de los compromisos del Estado son fundamentales. Y eso también, don Félix Reina, es educar. No se educa solamente en el aula, se educa con la conducta. Se educa con la acción sistemática de decir a la gente que todos juntos podemos recrear una fe, fundamentalmente en la educación dominicana, que es la vía, la vía más segura para salir de la pobreza. Los pueblos que como nosotros todavía tenemos un gran segmento de la población sumida en la extrema pobreza. Esa es la primera vez que usted está vinculada a la educación, al magisterio. Bueno, yo diría que yo comencé siendo maestra, porque cuando tenía 17, 18 años y nadie me daba trabajo porque yo era altitudista, yo recuerdo que Rosa Herrera, la viuda de don Rafael Herrera, me asumió como maestra en el GRET con todos los riesgos que eso conllevaba. Y yo tuve una etapa de mi vida muy hermosa, siendo maestra de las ejecutivas que iban a hacer desde entonces, sobre todo en las materias que tienen que ver con la cultura. Después fui a sido maestra de ciencias políticas en la maestría de la UNFU y todo el mundo sabe que yo participé en el trabajo por la ley de educación elaborada por el PAN de Senado. Y que fue gracias a la estrategia que realizamos en el Senado de la República como presidenta de la Comisión Permanente de Educación, que se hizo posible que la ley se aprobara después de tres años de rechazo sucesivo de aprobación de una ley democrática, participativa y descentralizadora. Después eso me llevó a vincularme a lo que fue el cumplir la nación dentro del plan de Senado, a lo que fue el pacto por la parte A1, pacto por la parte A2, que son los aumentos salariales que en aquella época tuvieron los maestros. Yo tuve el honor de ser parte importante de esa misión que resolvió conflictos importantes entre el magisterio y la escuela dominicana, que a lo que tenían derecho los maestros en todo el país. Todo el mundo me sabe, los maestros, que tuve mucho que ver con la aprobación de los acuerdos de préstamos, de convenios con el BIT y con el Banco Mundial, por lo que conozco a fondo la tratativa del segundo, del pacto, de ese acuerdo con esos dos bancos importantísimos y por lo que me siento muy vinculada. Después, educación y cultura. Creo que he vivido educando. Desde el punto de vista político he sido formadora de cuadros. Desde el punto de vista de la vida, con la que ejerce la política y el ejército, intendo ser maestra de conducta. Entonces, yo creo que también tengo la gran ventaja de ser una gerente. De no estar muy involucrada con los mecanismos sistemáticos que va creando la burocracia, evitando que la imaginación y la capacidad de crear cosas entorpezca la conducción de una persona proveniente del mismo sistema o complicada dentro del mismo sistema por muchísimos años. Eso me da frescura. Y he educado también un hijo. Y he educado amigos. Así que yo me siento ser una gerente a la que Hipólito Medina le ha pedido gerenciar con la experiencia de los años y de la vida el importante proceso de la educación. Bueno, hemos logrado aumentar mucho a nivel de las direcciones regionales y distritales a la participación de la mujer, elevándola a un 37%. Es un proceso. Y creo que eso era de las cosas que nos falta un 3% para lograr esa... Aunque en la educación dominicana, en las direcciones de las escuelas y en el nivel del magisterio, la mujer es el 72% de la base educativa, hay que tratar de que la mujer ascienda también en rango de dirección. Y eso, con satisfacción, lo estamos casi logrando. Bueno, sí, estamos ya en el proceso del inicio del año escolar. Sin embargo, yo voy a querer, doctora, que luego de esta pausa, entonces usted me hable ya de una síntesis de lo que podría ser el programa desarrollar en los próximos 100 días, o en los primeros 100 días de gobierno. Con mucho gusto. Con el permiso de la señora vicepresidenta de la República y de ustedes, amigos televidentes, vamos a cumplir con la siguiente pausa. Continuamos esta interesante conversación aquí en la mañana con la señora vicepresidenta de la República, encargada de la Secretaría de Estado de Educación, la doctora Milagros Ortiz Vos. Doctora, dejamos en carpeta para este segundo segmento del programa, ya lo que podría ser el trabajo desarrollar por usted, su equipo en educación, en torno a los próximos días, luego del inicio del año escolar. Hemos iniciado ya algunas cosas, y con apoyo de algunas naciones y de algunas instituciones, de algunos organismos multinacionales muy interesantes. Por ejemplo, ya estamos evaluando, con una donación que nos ha hecho la AIDE, y con el apoyo del embajador Manat y el gobierno norteamericano, una evaluación a fondo del plan de Senal. Porque nosotros queremos rápidamente pasar a un nuevo acuerdo nacional para otros próximos 10 años sobre el plan de desarrollo de la educación dominicana hacia el futuro. Y aquí estamos, creo que ya este trabajo se está realizando muy a fondo, están aquí todos los técnicos, y estamos haciendo ese trabajo inmediato. Estamos, lo primero es institucionalizar la 66-97 y poner en aplicación todos sus reglamentos. Estamos además por revisar y coiniciar un proceso en que las regionales y los distritos sean auténticos organismos descentralizados que puedan conducir el proceso sin esa centralización tan grande, que mucha gente dice que existía en la Secretaría de Educación y que uno comprueba por la cantidad de decisiones que se le pide que tomen a la Secretaría hoy en día, a la Secretaría hoy en día. Nosotros vamos a implementar un plan de analfabetización en la frontera, un plan piloto para dejar problemas resueltos en la frontera, que es muy grave. Llega hasta un 50% del analfabetismo en esa área. Y en ese sentido hemos recibido una gran, una donación, una cooperación técnica no reembolsable del BID para contratar a los técnicos israelíes más conocidos en varias áreas. Ya eso está en ejecución, en alfabetización. Y en segundo lugar, en introducción masiva de los maestros al conocimiento de la tecnología a través de cinco planes pilotos. Y también a reestructuración y reorganización de la Secretaría de Educación. Por ejemplo, yo me encuentro mucha gente designada. Yo te voy a poner un ejemplo. Doña Alía se pone siempre muy incómoda cuando uno va a ver estas cosas, pero yo no sé vivir si no es con franqueza frente a mi país. Por ejemplo, en la Secretaría, en su Secretaría Administrativa, hay tres psicólogos. ¿Son tres psicólogos? Bueno, yo pienso que la Administración Pública puede volver loco a la gente y necesite asistencia de psicólogos, pero no tres. No tres. Entonces tenemos que ver dónde la gente está atelarada sin su nombramiento original. Tenemos que hacer una realmente reestructuración, reorganización, visión para sacar eficiencia y que responda a la empleomanía, la parte administrativa, a un criterio docente, pero también a un criterio de eficiencia. Entonces eso lo vamos a hacer con mucha cautela. Estamos implementando planes que tienen que ver con la calidad. Todo lo que tiene que ver con la parte de instrumentos, de lo que es la tecnología moderna, uso de satélite, lo que tiene que ver con los laboratorios de informática, lo que tiene que ver con la educación a la distancia, lo que tiene que ver con la radio, con la televisión, con todo lo que es un sistema, el sistema sigue, que es una red que debe unificar toda la secretaría con las direcciones regionales, las distritales y la de los mismos centros educativos para tener un solo sistema de manejo de la auditoría y el financiamiento, el sistema financiero de la secretaría. Todo eso hay que revisarlo para que todo eso que nos han dejado, que es más de lo que se tenía antes, responda a un plan total de la comunicación, la información y chacarles rentabilidad. Han dejado 324, 25 laboratorios de informática, pero solamente han instalado algunos 140. No tenemos la luz garantizada para darle supervivencia, ni un sistema de mantenimiento, de reparaciones sistemáticas, para que eso rinda... Entonces, uno de los planes de los 100 días es que esa toda informática, todo ese tipo de tecnología, responda a un plan coordinado nacional, que es lo que queremos hacer. Tenemos que revisar asuntos de la calidad, tenemos que cumplir la promesa de las 3.000 aulas que nos han dejado sin construir en los 100 días, construirla, habilitar un programa de informes para los sectores privados, promover, y está aún en eso, el transporte de los niños en las zonas rurales, porque a veces tienen que caminar 7 y 8 kilómetros, y eso hay que resolverlo con creatividad. Tenemos también que entrar en un acuerdo con la Secretaría de Deportes para poder hacer la educación del INEF y el instituto que el país quiere, e introducir el ejercicio físico dentro de los programas de las escuelas y la recreación. Tenemos al mismo tiempo que crear plazas de maestros para el nuevo incremento, tenemos que volver a buscar, a ver qué pasa con el currículum, cómo lo podemos hacer, llegar al aula, revisar, inclusive junto con las universidades los planes de educación, reforzar el programa de apadrinamientos, y al mismo tiempo tenemos que lograr, consultar, lograr aumentar el número de niños que no abandonan las escuelas, eliminar, tratar de bajar a un porcentaje suficiente el no abandono de las aulas, la calidad de la educación, e implementar en este año todo lo que tenemos aquí en sistema, comenzar a aplicar el sistema de media, que tiene que ver mucho con la educación vocacional, tecnológica, la vocación, la profesionalización como parte del sistema educativo dominicano. En los organismos internacionales hay muchos recursos destinados a la educación. Hay 100 pendientes, era 100 y pico lo que había con el BID y con el Banco Mundial, y de eso hay una ejecución hasta un 50%, nos quedan como 50 millones por ejecutar, pero eso no es lo interesante. Estamos ya elaborando un plan para la educación media con el BID, porque mejoró la básica del programa con el BID, hay que ir ahora a la otro nivel, y con el Banco Mundial estamos ya discutiendo un nuevo programa que tiene que ver con la educación inicial, que es la época en que los niños entran en la escuela, en la que aquí hay mucho abandono, hay una muy baja cobertura, es la época en que es más rentable la educación, y de reforzar algunos aspectos del programa que teníamos anteriormente con ellos. Hay un gran programa que se está aplicando con lo MED, de construcción de escuelas en el Este, un gran programa con el Banco de Reconstrucción Alemana, que es el KFW, en las áreas de Barahona y de Asho, en las regionales. Hay muchas ofertas del gobierno japonés, hay muchas oportunidades, sobre todo cada vez que el presidente Hipólito Mejía encuentra una oferta de financiamiento para la educación, nos va llegando, pero como usted comprenderá, la prioridad es abrir la escuela. Entonces ahora estamos en una etapa diferente de redefinición de los programas, porque con la escuela abierta, nosotros tenemos entonces que comenzar a ver la aplicación de los programas de los 100 días. Pero fundamentalmente tenemos también que acordar políticas junto con la salud pública para los niños. De eso es lo que quisiera yo explicar. Los niños en este gobierno van a ser objeto de un gran cuidado. Junto con la apertura de las escuelas, y en mitad de septiembre estaremos desparatizando a los niños, haciendo el programa de vacunación, fundamentalmente de sarampión. Vamos a aplicar la medida, el censo de tallas, y de medida y de peso, para darle seguimiento a los niños de su crecimiento y su alimentación. Eso lo vamos a hacer con la oficina para Americana de Salud, que dirige Doña Socorro Gross. Estamos trabajando unificados todos. Hay también un bellísimo programa para los niños que tiene que ver con la medición de su visión y de su audición. Muchos niños se desplazan porque al llegar a la escuela no sabemos cómo responde su vista ni cómo responde sus oídos. Para poderle dar curso a ese programa, junto con esta oficina que es una dependencia de las Naciones Unidas, porque es la Oficina Panamericana de la Salud, que es de la OMS, una división, estamos tratando de implementar en el país rápidamente una cooperativa de lentes para los niños. Necesitamos que la tasa de la salud nos conceda un espacio de algunos 100 metros cuadrados para instalar ese mecanismo cuyos fondos están ahí. De manera que el cuidado del niño, la terrura hacia el niño y como ustedes saben desde la Secretaría de Trabajo con fondos de la UTE y ese es un programa que tenemos que coordinar para acercarnos a ayudar a Milton Rellevara que es la entidad a la Secretaría de Trabajo que tiene que aplicarlo para comenzar a revisar el trabajo de los niños en el trabajo infantil que es una plaga que impide que los niños terminen las escuelas, sus estudios y tenemos que saber el país entero que una persona va a ser siempre pobre o su pobreza se va a medir de acuerdo a los años que tiene la escuela. Si está menos de cuatro años siempre va a ser pobre. Si alcanza ocho o nueve años en la escuela tiene una oportunidad de bienestar y si pasa de ese tiempo no de bienestar sino de satisfacción. Los años en la escuela revelan el tiempo en que un ciudadano en un país se puede vencer la pobreza y acercarse a planos de desarrollo mucho más elevados. El trabajo infantil saca al niño de la escuela. Lo va a condenar para siempre jamás a ser pobre y tenemos que encontrar cómo la escuela cómo la Secretaría de Trabajo los organismos internacionales el CONANI salud pública y la misma sociedad. Los padres entienden que no podemos descansar sino en nosotros mismos porque son los niños la esperanza de que la familia camine hacia otro estado de desarrollo y esas son las cosas que nos están moviendo hacia los próximos meses y en torno a los 100 días. Doctora, brevemente ¿cuál es el presupuesto el porcentaje del presupuesto nacional dedicado a la educación que encontró usted? Bueno, este año va a llegar a un... cerca del 16 que es lo que dice la ley. Ahora, ¿qué es el 16% del presupuesto nacional en relación con el Producto Interno Bruto? Es ahora... hasta ahora estamos en el 2.6 del Producto Interno Bruto. La República Dominicana invertía en los años 90, 91, 92 el uno y pico por ciento de su Producto Interno Bruto en la educación. Ahora, con ese 16% estamos llegando al 2.6 en ejecución y se supone que vamos a terminar en el 2.9 pero el mundo entero África está invirtiendo el 5% de su Producto Interno Bruto en educación. La República Dominicana con estos números ahora actual 2.6 es el tercer país con más baja inversión en educación de América Latina y eso tiene que cambiar para que los maestros mejoren para que alcancemos la calidad para la inversión en medios entonces ese presupuesto que es de esos montos sucede que el 98% de ese presupuesto se invierte en cargas fijas sea sueldos los gastos de la administración que es muy pesada sobre lo que tenemos que invertir en el magisterio por ejemplo y en medios de corte educativo la Secretaría de Educación está invirtiendo el 2.26 centavos de dólar por cada estudiante en medios educativos eso es menos de 4 pesos al año y realmente tenemos que cambiar esos números si realmente queremos hacer un cambio en la educación dominicana y no depende de la voluntad de Hipólito Mejía no depende de la voluntad de Milagro Ortiz Bosch depende de que la nación entera entienda este mensaje el 16 es una meta en la que nos equivocamos todos el 4 que es lo que dice la ley que podemos llegar al 4 es simplemente un paliativo la educación dominicana tiene que mejorar su inversión pero no puede ser una inversión en cargas fijas tiene que ser en medios educativos en recursos educativos en mejoría también para el magisterio pero todo eso se puede hacer dentro de una visión general de la educación y eso es lo que Hipólito Mejía y lo que me ha pedido a mí que yo haga que la nación entienda y que nos ayude a cambiar la inversión dominicana en la educación muchísimas gracias doctora y éxito en el inicio de este nuevo año escolar con dificultades que vamos a vencer si cada dominicano nos ayuda a ir a la clase y vencer las dificultades hemos tenido en la entrevista principal de esta mañana a la señora vicepresidenta constitucional de la república encargada de la secretaría de estado de educación la doctora milagro soltís vos agradecemos a ella que nos haya acompañado en esta mañana y a ustedes también amigos televidentes que nos hayan prestado su atención continuamos con continuamos con el que nos hagan Gracias.